¡Bienvenidos hoy en el Café de las Musas! Es un gusto presentarles a nuestros invitados, quienes nos hablarán sobre estructura y forma, leer entre líneas. Demos la bienvenida a la periodista y corresponsal de guerra Oriana Falachi y a uno de los creadores del llamado Nuevo Periodismo Estadounidense, el escritor Tom Wolfe. Gracias por acompañarnos. Para empezar, quiero partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias. Primero que todo, hay que considerar que los lectores no leemos siempre de la misma manera. ¿Tú qué opinas, Tom? Estoy totalmente de acuerdo, estimada colega. Los lectores nos adaptamos a cada tipo de texto y tenemos distintos objetivos de lectura. Es decir, podemos leer para informarnos, para investigar, para ampliar nuestros conocimientos sobre un tema o para entretenernos. Es importante considerar que al leer podemos poner en práctica los siguientes niveles de lectura. El literal, que es un primer acercamiento al texto y a partir del que extraemos la información presentada, sin agregarle ningún valor interpretativo. El inferencial, que es aquel que nos permite deducir los elementos no explícitos en un texto a partir de nuestras experiencias personales y saberes previos. Y el crítico, en el que hacemos un juicio valorativo del texto empleando nuestro criterio, desde una posición sustentada y documentada. En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas, estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario para el desarrollo social y económico del ser humano. 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Debido a la actividad humana, en los últimos 30 años se ha deteriorado la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones más importantes. La información que puede extraerse a partir de una lectura literal es, por ejemplo, que 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Si llevamos a cabo una lectura inferencial y leemos entre líneas, podemos comprender que cuando se habla de actividad humana, se está haciendo referencia a procesos como la industrialización o la alta contaminación derivada de los hábitos de consumo, aunque estas actividades no estén explícitamente enunciadas en el texto. Si hiciéramos una lectura crítica, reflexionaríamos en torno a los beneficios y riesgos de dicha actividad humana y reconoceríamos acciones necesarias para conservar el agua. Al leer entre líneas podremos detectar lo siguiente. El tono y el estilo del texto. El tono puede ser íntimo, serio, irónico, condescendiente. Y el estilo, conciso, sentencioso, sencillo o afectado. Su estructura, es decir, cómo se presenta la información, la relación entre las ideas presentadas en el texto y su jerarquización. Y la intención del escritor, que puede ser convencer, informar, transmitir un placer estético con el lenguaje o inducir una reflexión en el lector. Los artículos de opinión son textos que requieren poner en práctica la lectura entre líneas, para comprender la postura del autor, así como el porqué de sus argumentos. Cuando aprendemos a leer entre líneas, alcanzamos una visión general y coherente del texto. Exacto. Y de esa manera también advertimos sus fines y sus alcances. Gracias a nuestros invitados. Esto ha sido todo por hoy en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!